¡Para! ¡Para! ¡Vení! Hacé que das play. Ya di play. No, no, pero hacélo bien. ¿Está mal? No, hacélo con más... eso. Eso. Tuve tiempo para darme cuenta Que no tengo más tiempo Tuve tiempo para la vergüenza Pero eso fue hace tiempo Tengo restos para darme vuelta Sin ir perdiendo el tiempo Tengo acento de gracia encubierta Pero yo soy del viento Tengo los ojos abiertos por dentro Pero me vives soñando un misterioso dos Ho 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 Ho... ¡Tro de semana! ¡Tro vez! que verdece un camino entremedio del vacío de fiertos. Atraviesa una tormenta hueca el trueno del silencio. Bambujas que contienen sueños hacia un baldío incierto. Pero hay espadas de sol y gato que abrirán los reflejos. Una ilusión se despide sonriendo porque la está desvelando un misterio. ¡Gracias! ¡Fantasía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!